¡Eh! ¡Eh! Buah, me vais a matar por esto. Se os va a caer un ídolo. Esta es de... Love Live School Idol Festival. Así es, chicos. Se os cayó un ídolo. Ahí está. Entra y me burlo de ti en directo por tu basura de interfaz. Claro que sí. Dale caña. Olé. Vámonos. Guay. Hay una de interfaces que ver, tío. Hay demasiadas interfaces que ver, ¿eh? Tenemos aquí para semanas y semanas y semanas y semanas de ver interfaces. Que por mí ha encantado. Las vamos a disfrutar un montón. Así que vamos ahí viéndolo, ¿no? Carlos, la comunidad pide un concurso de fanartículos de Martita. ¿De fanart de Martita? A ver si queréis hacerlo. Ya le hicieron un fanart a Martita. ¿Os lo he enseñado? Yo creo que... Es que cuando me lo hicieron me veía poca gente. Me veía unas 100 personas o así, creo. Pero ya le hicieron un fanart a Martita. Mirad. Mira. Ya le hicieron un fanart a Martita. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Mira a Martita, ¿eh? Da miedo y todo, ¿eh? Da miedo y todo. Muy guapa, ¿eh? Además, o sea, fue de así... O sea, me mencionaron así de repente y que no me dieron ni nada, ¿sabes? Que digo, hostia. Qué guapo, tío. Mucha ropa. Uno que le gusta tocarse con furros, ¿no? Uno que le gusta. Ya os voy pillando poquito a poco. Dextre. Hola, Carlito. Esta es mi interfaz. Mi personaje es Miloja, por si te interesa. Soy main feral. Si ves habilidades repetidas es porque juego poco el oso y no lo tengo bien puesto. Y poniéndole nota a vosotros, ¿vale? También. Para ir valorándolas. Voy a ponerme aquí arriba. Que estorbo poco. Ahí está. ¿Vale? Resolución. 2560x1080. O sea, es un monitor ultrawide. Ultrawide no. Ultrawide. Vale, eres main feral. Con lo cual... Tienes los frames del grupo aquí a la izquierda. En un lado que seguramente muy pocas veces vayas a mirar. Y me parece correcto. Porque esta es una forma correcta de usar un monitor ultrawide. Las cosas innecesarias a la izquierda. El chat aquí a la izquierda que no moleste. Los frames de la raíz a la izquierda que no moleste. Solamente para un res si es que lo tienes que tirar. Y fuera. Y se acabó. No tiene más misterio. ¿Vale? Pensad que esto en realidad sería mucho más grande. ¿Vale? Sería así. Esta sería la resolución original. ¿Vale? Que no es que está todo apegotonado. Guay tendrá la cuenta bancaria. No, de luego, hombre. Si tiene un buen monitor. Oye, que lo disfrute. De luego, que lo disfrute. A ver. Tema de interfaz. Ha dicho que tiene habilidades repetidas porque... Vale, porque está aprendiendo a jugar al oso. Vale, pero... Vale. Puedes tener habilidades repetidas. No pasa nada. De hecho, me dice que son macros y me lo creo. Además, me gusta que... Eso. Que tiene las habilidades aquí abajo y no tienes auras para el doble de trackeo. ¿Vale? Eso es positivo. Ahora. Tienes... Está todo bien alineado. Bien alineado. Muy bien. ¿Vale? Muy bien alineado. Estupendo. He estado usando Elwi. ¿Vale? No me gusta esta fuente. Así tan pixel. Pero bueno. La mantienes en todo. Bueno, en todo no. Aquí no. Que estas son las habilidades que vas tirando. En el detail tampoco tienes el mismo texto. Y en el chat tampoco. Porque es una letra difícil de leer, ¿verdad? De hecho, fíjate que esta letra te da conflicto. Porque los rusos no te pillan nombre. Es streamer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás viendo las stats, ¿no? Otro streamer aquí. A mí no me gusta nada la fuente que te pone Elwi por defecto. Porque no se lee bien. No me gusta nada. Pero bueno. No hace doble trackeo. Me gusta esto. Corrígelo, por favor, que me da mucho toque. Los grupos están bien, ¿no? ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Uy! Uy, qué bien esto aquí. Con la separación aquí. Para que pueda ver bien el cuadro de amenaza. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. Eso me gusta mucho. Me gusta muchísimo, tío. Cliquea el Battle Res. Y la forma de alma. Y el recrecimiento. Y el crecimiento salvaje. Y el sigilo. Y el roar. Y el vórtex. Y las raíces. Compañero. El aura esta que dice cuánto pegue, cuánto cura cada cosa, ¿no? A mí no me gusta y te coincide aquí en la barra. Con lo cual, o lo subes o te lo quitas. Y tiene bindeada montura siendo druida. Bastante innecesario, ¿no? Desde luego. Si fuese el Pegaso te lo compraba. ¿Qué nota le pongo? ¿Estás aprovechando muy bien el Ultra Wide? ¿Eso es positivo? Corrige que todo tenga la misma fuente de texto, ¿vale? Bindeate el Incapacitate in Roar. Bindeate el Recrecimiento, el Rejuvenecimiento, el Crecimiento Salvaje. El Vórtice, el Stampede in Roar, el Res, la Forma de Alma. Por favor, bíndatelo. Te da muchos puntos el Ultra Wide. Como es un Ultra Wide te pongo un 6. Si esto fuese un monitor normal, te pongo un 3. Correcto. ¿Se ha convertido esta competición en un Pay to Win? Sí. Un Pay to Win. Optical. Interfaz de Healer. Primera impresión buena. Primera impresión correcta. Sí que tengo que decirte que esto ya es algo personal, ¿vale? A mí no me gusta que las vidas estén en negro. No me gusta. Yo prefiero que estén en el color de la clase y que la vida que falte sea en negro. Porque si me guío por colores me es más fácil reconocer a la gente. Pero bueno, esto ya va por gusto, ¿vale? Además, ves el color de la persona en su nombre, así que sabes qué rol es, ¿no? Pero bien. Cosas innecesarias. El chat. Me gusta lo que has hecho con el Details. Para que no te riña por el TOC, le has quitado el borde. Qué chico tan listo, ¿eh? Me ha gustado eso. Me ha gustado eso. Me ha gustado bastante. Muy bien pensado, muy bien pensado. El chat este, tío. Póntelo aquí. ¿Para qué quieres trackear el loot? Métetelo aquí dentro. No quieres, tío. Doble trackeo. Hace doble trackeo de algunas cositas, sí. Si estás jugando con estas auras, quítate esto. O lo que no te salga aquí, te lo pones solamente en una barra, pero quítatelo. Es innecesario, ¿vale? Es innecesario. 2K de oro. Este tío está peor que yo, ¿eh? Este tío va peor que yo. Mira que yo lo paso mal al principio de la pasión con el oro, pero este va peor que yo. Puedes saber, mandarle orito al pobre. ¿Cómo se llama? Mandarle orito. Aquí, servicio de VC44. ¿Estás hackeando la NASA mientras tiras a Denathrius? ¡Estás en Zoom! ¡Esto es Zoom! ¡Estás en una clase de Zoom mientras raidea! Ídolo. Ídolo. O sea, está. Pero ya no es solo que esté jugando. Ya no es solo que esté jugando mientras está en Zoom. Sino que está jugando mientras está en Zoom. Ha sacado una captura. Se ha ido a mi Discord y ha dejado la captura. O sea, este tío es un genio. Y encima es jugando disciplina. Tú tienes un 7,5. Tienes un 7,5. Por los cojones tan grandes que tienes. 7,5. Vale. Siguiente. Luxus. Blizzard con Wicauras. Vale. Que no está usando él, güey. Vale. Resolución es 1366 x 768. Juegas en portátil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes anime? ¿Por qué tienes a Hatsune Miku y a Death Note? ¿Por qué? ¿Por qué, compañero? ¿Por qué? Y te llaman, o sea, te llaman Manolete. Te llaman, o sea, un tío que se llama Manolo que ve anime. ¿Qué es esto? ¿En qué nos hemos convertido? ¿En qué? O sea, un tío que se llama Manolo que seguramente tenga 35 años o 40, sea camionero y juega al en la gasolinera con el portátil, internet, el móvil, se pone el details con anime. ¿De verdad, Manolo? ¿De verdad, Manolete? ¿En esto te has convertido? ¿En esto te has convertido, Manolete? ¿Tú lo ves bien? Macho. Yo creo que puedes aspirar más en esta vida, tío. ¡Ah, es Paladín! ¡Hostia! Vale. Vale, vale, vale. Es Paladín. ¿Cómo se llama entonces? Luxus. Vale, vale. Creía que era Manolo. Vale, me he liado, me he liado. Palajeal, además. Ok, por eso tienes el grupo aquí en el centro, traquea los CDs, ¿vale? La interfaz está muy sencilla, la verdad. No estás haciendo doble traqueo, me gusta. Y tienes las auras para el poder sagrado y para lo importante, la devolución de las alitas y para cuando tienes que renovar consagración. Está bien. Haces su cometido. ¿Quieres ir lo más clásico posible? Está bien. No tiene poti de vida. Va haciendo hora de ir a comprar, compañero. Va haciendo hora de ir a comprar. Va haciendo hora de ir a comprar. No está mal. No está mal, la veo bien. A ver, los bindeos. ¿Qué habéis dicho de los bindeos? La Bob no está bindeada. No la tiene bindeada, así que, por favor. Bueno, Manolo no. Bueno, te voy a llamar Manolo, ¿vale? Te voy a llamar Manolo ya. Manolo el otaku, ¿vale? Manolo, otaku. Bindeate la Bob. Anda. Dando un favor a todos. Vale, me gusta que, tirando por lo clásico, solamente poniéndote auras para algunas tonterías, te queda una interfaz bien montada, ¿ok? Los cortes, la verdad es que están ahí un poco en el limbo. Tú como Healer, la verdad es que poco lo vas a tener que mirar. Importa poco. Una interfaz muy clásica, la verdad. Te pongo un 6. Si te bindeas en la Bob te subiría un 6,5 o 7. Vale, siguiente. Toxiv. Mi UI traté de hacerlo lo más minimalista posible. Está basada en la de Tox UI, pero en raid aún así tiene muchas cosas. Tiene fuente Montserrat, con contorno, outline en todo lo posible. Soy más raider que Pushe. Edit 1. Tiene una barra invisible debajo del minimapa donde están los botones de los A2. Edit 2. Sé lo del doble trackeo de energía, pero es un perfil general. Ya juego todas las clases y no con todas uso auras de luxos. Vale. Esto me recuerda a cuando en Masterchef te dan la chepa sobre un plato. Sí, he hecho un flambeado de una reducción de vinagre junto con pequeñas setas al vacío evaporadas en salsa de ostras. Después también lo he horneado con un poco de sirope de arce rebañado en almendras garrapiñadas. Y todo después sumido en un baño maría de dos horas en cóctelé caribeño. Para que después el chef lo pruebe y diga basura. Es un portátil. Ok. Entonces entiendo que se vea todo tan cercano. Ok. Vale, me ha dicho que son varios perfiles que estás copiando. No es tan mal. Vale, me ha dicho lo del doble trackeo de energía. Simplemente hasta varios perfiles. Y ya está. No tiene nada de misterio. A mí personalmente no me gusta esta textura de las barras. Pero bueno, a la gente que le guste, estupendo. Teniendo un portátil, ¿por qué te pones el details tan ancho? Póntelo más estrecho y ya está, tío. Más sencillo. Que te coincida a ti por lo mejor con la anchura de esta barra. Y listo. No la veo mal. Esto en combate totalmente innecesario. Quítalo. O sea, pero totalmente. Esto totalmente innecesario. Fuera. Otro streamer mostrando la rotación. El dbm aquí. Ok. Esto es el termigüen para las habilidades. Vale. Yo me quitaba esto, tío. Las vidas aquí en chiquitito me gustan. El chat quizá lo ponía más chiquitito incluso. Tipo hasta... Perdón. Hasta aquí. Te voy a poner un 5,9. Vale. 5,8. 5,8. Sí. Porque deberías aprovechar mejor el espacio teniendo una pantalla tan chiquitita. Vale, siguiente. Carter. Mewi. Carter. De Ragnaros. Voy a tragar la venga aquí entera. Ahí. Encajada perfecta. Vale. Primera impresión. Me gusta. Me gustan los grupos, la verdad. Me gusta la separación que tienen, que son finitos. El degradado de color me gusta bastante. Tipo que es de un... Como pasa de un color oscuro a uno claro y después vuelve. Tipo pasa de un naranja oscuro a uno clarito y después vuelve. De un azul oscuro a uno claro y vuelve. Le da una... Le da un toque. Este es un edit de Toxui. Pues me gusta bastante, tío. Me gusta bastante. Letra de Nao. Sí, es la de Expressway. Yo también la uso, ¿no? Desde luego. Bueno, no sé si... Creo que usa Expressway, sí. Los namelesses están bien. Quizás demasiado grandes para mi gustos. Pero están bastante bien. Mantienes coherencia de texto en todos lados. Eso es muy positivo. Muy bien eso. Uy, qué guay. Qué guay el details, tío. Qué guay que el details también tenga ese... Ese degradado. Me mola mucho, ¿eh? Le da un toque muy... Muy... Muy llamativo. Muy personal. Que no sé si era de otra persona, pero... Le da un toque muy... Muy guay. Muy guay. Me siento muy cómodo mirando tu interfaz. Me siento muy cómodo. Muy, muy cómodo. O sea, me veo jugando tu interfaz. Me veo jugando. El chat oculto en combate. Uy, qué buena esa. Qué buena esa, ¿eh? Uy, mira, 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 mira. Ahí que el chat... Bueno, incluso voy a poner la cámara más chiquitita, tal. Jugando aquí. Uy, qué bien. Y jugando pícaro forajido. Tienes el casteo aquí de la persona... Grande. Creo que esta va a ser la interfaz con más nota que vaya a poner por ahora, ¿eh? El icono de la capa es personalizado. ¡Oh! Está usando otros iconos. ¡Hostia! Y el subidón también. Está usando el del Hunter. Y aquí está usando otro... ¡Uy! ¡Qué guapo esto, tío! Te lo voy a robar. Te lo voy a robar, que lo sepas. ¡Buah! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este aura! A ver, no es tuya, ¿no? Se nota que no es tuya porque está demasiado currado, ¿no? Pero me gusta mucho eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me creo... A ver, habrá cogido aura de otras personas, pero lo ha toqueteado bastante y lo ha dejado muy bonito. Ha hecho una mezcla muy bonita de varias interfaces. Yo, sinceramente, te pongo un 9. 9 y medio. Me encanta tu interfaz. Lo único que no me gusta, esto. Esto. Yo... Esto lo veo innecesario, lo quitaría. ¿Me llegas a quitar esto? Y te puedo poner un 10, ¿eh? Mira los bufos de los venenos arriba. ¡Hostia! Esto es un edit, ¿eh? Estas son otras imágenes diferentes. ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Me gusta mucho, ¿eh? 9 y medio, 9 y medio. Por ahora, mi favorita. ¡Comepegote! Así se llama enlatan, ¿no? Porque en Europa no se llama comepegote, ¿no? Se llama Blobgorg, ¿no? ¡Comepegote! Esto es latas, ¿no? ¡Comepegote! ¡Qué nombre más feo! ¿Qué resolución es? 1366 x 768. Vale. Es un portátil. Ok. ¿Si alguien usa las barras por defecto del WoW resta puntos? No. Si lo tienes bien montado, sin ningún problema. ¡Comepegote! De hecho, el modelo es diferente. El modelo es diferente. En Europa el modelo no es así. De comepegote. No se le ven tantos huesos. Esto es el modelo de Asia, creo. Bueno, no. Asia tiene incluso menos huesos. O por los gráficos, que están muy pochos. O que tiene más gráficos que yo. Ajá. Más resolución. O menos. Vale. Bueno. Da igual. A ver. Aquí no estás usando Elwi. Estás usando Bartender o Dominos. Que lo usas solamente para las habilidades como comida. Eres Vulpera. Y eres Suti. Nice. Nice. Eso te va a dar muchos puntos, compañeros. Eso es bueno. Aquí tienes las monturas. No tienes el Pegaso. Te iba a probar ya directamente, pero como tienes el Pegaso, ahora me tienes que convencer. Bueno. La aura del grupo aquí, ¿vale? Que no te molesten. Tú y tu target. Perfecto, ¿vale? Tienes las auras de luz aquí bien encajadas. Quizá el Tooltip con un monitor tan pequeño yo directamente lo quitaba. Details aquí. Esto, mira. Esto sí me gusta, ¿ves? Details en chiquitito. Que no moleste. Y el chat incluso más chiquitito. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Está bien. Está bien. Es una forma de no usar Elwi y tener una interfaz bonita. Un 6. ¿Cómo se quita el Tooltip? Pues sin Elwi no lo sé, pero seguro que hay algún addon. Que es Tooltip no sé qué y te lo quita. Menos 1 por no tirar BL el mago. Hostia, ¿verdad? ¿Qué espera el pavo? Encima Frost. Bueno, no le pidáis más al pobre. Vale, siguiente. Iván. Ni Wiccaura ni nada. Soy un chico sencillo con todo o casi ordenado. Por eso quiero que lo mires. Por si tengo algún fallo me lo dices. He leído una descripción de un aura o su descripción en el perfil de Tinder. Soy un chico sencillo, ordenado. Por eso quiero que lo mires. Me dices si ves algún fallo, carita feliz. Parece mala la biografía que te pondrías en Tinder, ¿no? No sé. A ver. Chicos sencillos, pero no tienes un euro para pagarte el Windows. ¡Otro más! ¡De verdad! ¡Otro más! Tan sencillo eres que no eres capaz de activarte el Windows, tío. Por favor, ya vale. Si jugases al Lord, lo entiendo. Pero jugáis al WoW, que tenéis dinero. A ver, no tenéis mucho, pero tenéis, ¿vale? No está en combate, lo ha dicho. Ha dicho que ha sido justo cuando ha muerto. Le vamos a dar el pase, ¿vale? Porque ha sacado la captura tarde. Vamos a darle el pase. No usas auras, ¿vale? Porque lo ves todo aquí abajo. El chat medio oculto, está bien. El details aquí, está bien. Las va... Como está diciendo, cagaste. Ha fallado en lo más trivial. Esto tampoco está centrado. O sí. Tres, seis, nueve, doce. Tres, seis. Tendría que ir aquí. Tendría que ir aquí. ¿Tienes el convoque en el... ¿Menos? ¿Tiene el convoque aquí? ¿Tiene el convoque de verdad aquí? O sea, ¿tú qué haces? Cuando tienes que tirar los CDs, te levantas, vas al otro lado del teclado, pulsas un botón y en los cuatro segundos del convoque vuelves. ¿Eso haces? Ah, eso me ha dado mucho toque, ¿eh? Que no lo tengas centrado y que no te mintes las habilidades, compañero. Por favor, mintátelas. Pero por favor, mintate los defensivos, tío. Mintate los defensivos. Cuando mueras porque te falta healing... Ah, échate menos. No tienes activa Windows tampoco. Un cuatro. Activa Windows, corrige esto, centra esto y mintate los botones. Un cuatro. Lo siento, no puedo hacer más. Vale, me encanta el nombre de este es monje menos 2K de DPS. Se llama así tal cual. Monje menos 2K de DPS. Además, lo recuerdo porque una vez puso en Discord, cuando entró, puso tipo algo... Martita pegando 20K en los pools y yo que no paso de 5 y se puso ese nombre. Monje menos 2K de DPS, me acuerdo perfectamente. De hecho, te has atado tanto del monje que te has pasado a Hunter, ¿no? Ya te has cansado, ¿no? De jugar con el monje. Ya desististe, ves que lo tuyo no es el monje y te has pasado a una clase más Braindead, que es el Hunter. Otro sin el... Vamos a ver. El próximo sorteo... Se acabó. No voy a sortear más meses de WoW, no voy a sortear Shadowlands, no voy a sortear un ordenador, no voy a sortear un tal, no voy a sortear nada. Vale. El próximo sorteo va a ser un Windows 10 Home Edition, ¿vale? Va a ser el siguiente sorteo. Porque creo que os va a hacer más falta. ¿Por qué tienes el mapa aquí en el medio? Otro con el Omnibar, tío. No sé qué es peor. Tener la marca de Windows 10 o tener la marca del Omnibar. No, de verdad, no sé qué es peor. ¿Por qué no bloqueáis el Omnibar? Todo el que usa Omnibar veo que tiene la marquita de agua también del Omnibar, tío. No os entiendo, tío. No os entiendo. De verdad que no os entiendo. Interfan muy centrada. Está todo aquí en el centro. Para verlo todo muy focus. Incluso tus auras aquí en el centro. Sí que es verdad que no vas a tener que mirar a otro lado. Además eres el Hunter. No tienes que hacer mecánica ninguna, ¿no? Entonces toda tu visión se centra aquí. Vale. El agro, no entiendo por qué lo quieres trackear siendo DPS. Eso no es LK. Así que da igual. Y el mapa aquí también. ¿Por qué tiene dos huevos abiertos? A lo mejor es multiboxer y está con dos personajes. Por eso lo está trackeando. Puede ser. El chat aquí en la esquina. No sé, me resulta rara tu interfaz. Sin más. Rara. Doble trackeo, sí. Aquí también. Porque esto no lo mira nunca. Yo estoy seguro de que esta persona solamente mira esta parte de la pantalla. Nunca mira esto. Nunca mira esto. Nunca mira esto. Nunca mira esto. Solamente mira el centro. No me gusta, tío. Un 3,3. No me gusta. Tiene dos cuentas, pero no para activar el Windows. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Aquí se ven las prioridades, ¿no? Las prioridades. Es lo que uno prefiere gastar el dinero. Ah, Codebus ha pasado su interfaz. A ver. Silly was a mejor montura. Qué payaso, tío. Qué payaso, macho. Encima está por aquí, ¿no? Este señor se hizo de oro en BFA vendiendo el silly wax. Grande, sincero, tío. Escuchando por el plan de nuevo. Muchas, muchas gracias. Este pavo se hizo de oro en BFA, ¿eh? Se hizo de oro. Este está en la guilde. De hecho, mira. Está aquí Shady Shift. Talimón. Bala. Julio. Este pavo se hizo de oro vendiendo monturas, ¿eh? No sale aquí el oro que tiene. Este tiene que estar cebado de oro. Tiene que estar hasta arriba de oro. No está en combate. Te voy a bajar bastante la nota. Eso sí que es verdad. Te voy a dar el pase por enchufe, ¿vale? Porque es de la guild. Si no directamente, te pasaba. Pero voy a darte una oportunidad, ¿vale? Valóralo. Valóralo. La fuente me recuerda mucho a Brujo. No me preguntes por qué, pero tú no me dices qué clase juegas. Veo esta fuente y digo, este tío juega a Brujo. Uno hace doble traqueo, ¿vale? Tiene aquí varias chicas para cosas muy relevantes, tipo la Soul Stone, la forma de alma, tal, el chiquitito, las prepotis, la comida, que tienes todavía la comida de BFA. Vaya slacker de mierda que eres. Details bien montados, ¿vale? Quizás la fuente no es mi favorita, porque a mí me cuesta leerla, pero tampoco es difícil de leer. Ah, la maldición de las lenguas, la maldición de tal. Claro, porque eso no tiene CD. Y lo pulsas y ya está, ¿no? Entiendo que lo quieras tener chiquitito, ok. Vale, una cosa que no me gusta. O sea, bueno, pero es que por otra parte está bien. Te iba a decir, estas auras no están, es que no están centradas aquí. Entiendo que quieras poner los cristales justo aquí con la barra de vida, pero entonces bájame esto aquí abajo, no deja aquí un hueco natural o algo, dale respiro, pero que no te coincida aquí. Me da bastante toque, la verdad. Pero espérate. Un momento. Un momento. Ni siquiera esto lo has hecho bien, ¿eh? Solamente tenías un trabajo y lo has hecho mal. Que eras que no me iba a dar cuenta, ¿no? Y aquí miro con lupa, ¿vale? Y aquí miro con lupa. Inadmisible esto. Inadmisible. Ibas muy bien. Hasta que... Cagaste. Este espacio es el cast bar. ¿Vale? Ok. Claro, como no estás en combate no lo puedo ver. Te voy a poner un 6 con 1. Y si me pasas, me sponsorizas y me das un 15% de los beneficios con todas las siriguas que vendes, te lo subo a un 7, ¿vale? Y si no aceptas, te lo bajo a un 2. ¿Ok? Enchufes, sí. Correcto. Tumela. Esta foto es de ahora en raid. ¿Estás trackeando la banda dos veces? De hecho, tres veces porque aquí también tienes el de curse. ¿Por qué? Además, sé que esto no lo miras nunca. Tú miras este. Porque este es el addon que usas para curar, seguramente tengas cliques o algo así, yo qué sé, o este es el grid, no lo sé. Pero esta no lo miras nunca. Mira, ahora mismo en Inerva hay un soak aquí y no eres capaz de hacerlo porque no lo ves. No lo vas a ver. Después, no me gusta el borde que queda donde es este. Este es clique o vudú o grid. Vudú. No me gusta la skin que le has puesto a vudú porque no encaja con el resto del perfil de Elby. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto, compañero? ¿Por qué se te pisan tanto? De hecho, no es que se te pisen con el minimapa, sino que se salen de la pantalla. Se salen. Pon esto aquí o en algún lado o escóndelo directamente si no quieres verlo. Pero esto, tío. ¿Esto es el vudú de Fault? Pues no me gusta nada. Tendrías que haber mantenido la misma estética con el resto de tu perfil de Elby. ¿Ves? Así y así asado. No me gusta nada la fuente. Esta fuente no se lee. O sea, ¿ustedes sois capaces de leer algo? O sea, ¿cuánta vida tiene el paladín ahora mismo? Yo no lo veo. No sé si esto es 90, 40, 80, no sé si esto es un 0, una R, una Q, una P. No lo leo. No soy capaz de leerlo, de verdad. Encima de que la fuente de Elby no se lee, está enanísima. Ponle esta fuente, por ejemplo, mantén la misma fuente con todo. Fíjate que aquí tu Scroll Combat Text tiene una fuente, esto tiene otra, esto tiene otra, esto tiene otra. Tiene fuentes muy diferentes. Vale, usa vudú porque esto no lo tiene, esto lo usa con clics, ¿verdad? ¿El vudú te deja bindear clics? ¿O no? Porque no tiene bindear aquí ni la Sacri, ni la Bob, ni Libertad, ni el Trinket. ¿Te dejo usar clics? Vale, si no me iba a enfadar mucho. Te iba a pegar con la mano abierta, sí, te iba a dar un zopapo. Vale, ok. Aquí este Adon o Aura para atraquear el Pueblo Sagrado que a mí no me gusta, me parece muy pocho lo que acabo de ver. ¿Estáis listos? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas que te echen de la guild. Por sociópata y por ciertas tendencias terroristas. Necesitas que te echen de la guild. Eso es lo que necesitas. Puntuación barra GQ. Voy a decir más. Esta es mi interfaz con la que más me acomodo. Juego de healer, pero soy main DPS. Vale, eres main DPS, vale, entonces te vamos a tener en cuenta que eres eso, main DPS. Ok. Firezone, ¿no? Ah, comprendo. Firezone Player. ¿Qué quieres? ¿Que vaya aquí a partirte la cara o qué? Vale, eres main DPS. Tienes tú de esto aquí, el target de aquí, el foco aquí. Tienes en foco al tanque porque estás de heal, ¿no? Pero tú eres monja DPS, ¿no? Vale, el foco ahí está bien porque lo tienes más centrado en tu pantalla. Ok. Otro streamer. O sea, tú streameas jugando en Firestorm. ¿Sabes que te puedes comer un baneíto? ¿Sabes que el shocker se fue baneado por streamear piratilla? Ten cuidado. Yo creo que tú no sigues streameando en Firestorm, ¿eh? Porque te puede meter un problema, compañero, que la gente es muy mala y se chiva un montón. Este ping no sé si es momento Latam o momento Firestorm. Lo que sí te puedo confirmar es que este chat aquí te lo pegues aquí. Pégatelo. Totalmente innecesario. Por lo demás, tu interfaz no está mal, pero me pesa la vista. Me pesa. Me canso viendo tu interfaz. Me agota. Me agota mentalmente verla. no porque esté fea, sino porque tiene cosas que me agotan. Quizás porque es BFA y el hecho de estar mirando algo de BFA me agota mentalmente y me quita un poco las ganas de vivir. Puede ser eso. Y como no me trae buena vibra, ahora mismo tu interfaz no te la puedo aprobar, lo siento. Un 3,7. No puedo. A ver, da un rice, tío. Qué miedo me da. Estas que son del forajido. ¡Eh! ¡Eh! Buah, me vais a matar por esto. Se os va a caer un ídolo. Se os va a caer un ídolo. Creo que esta me suena. Creo que esta me suena. Esta es de Love Live School Idol Festival. Mira. A ver si enfoca. Espérate. Voy a ponerle el foco manual. Así es, chicos. Se os cayó un ídolo. Ahí está. Yo este juego en su época lo vicie un montonazo. Este juego en su época lo jugué muchísimo. El Genshin nunca lo he jugado aquí. En el ordenador sí, pero en Love Live lo jugué un montón. Me encantaba. Porque ya lo he dicho muchas veces, a mí los juegos de música me flipan. Y descubrí este y me encantó. Lo jugué un montón. Ya dejé de jugarlo, pero siempre lo tengo instalado ahí por el recuerdo. Y lo he reconocido porque esa creo que es una carta. ¿Verdad? Eso no. Es del anime. Porque sé que tiene un anime, pero el anime no me lo he visto. Yo he jugado al juego. Que tiene, que son, es un juego así de darle a los botoncitos, en plan de darle a las cosas al ritmo, vaya. Es un juego de música. Y creo que sí, que es una carta. Es que, vamos, es que te la podría hasta buscar porque es que tengo, bueno, en su momento tenía un montón de personajes porque jugaba un montón al juego ese. Un montonazo. Y se me daba muy bien, eh. Yo para los juegos de música era muy bueno. Muy, muy bueno. Pero ya lo dejé. Supongo que habrán sacado un montón de personajes, ¿no? En fin, chicos, lo siento, se os cayó un ídolo. Si queréis iros, si queréis dejar de seguirme, si queréis de suscribiros, lo comprendo. Pero, oye, eh, la verdad por delante siempre, ¿vale? La verdad por delante. ¿Preferéis que os engañe? Yo os digo la verdad. ¿Qué ha hecho? A ver, ¿qué tiene de diferente? Esto es el disparo de pistola con una pistola en la boca, ¿vale? Esto es el slice con los ojitos. Esto es el aluvión de acero, supongo. Esto es una loli comiéndose los dados. Esto es el gancho. Curioso, ¿vale? Estas son las púas. Que las vas como escupiendo, ¿eh? Vale. Esto es el kidney, que es un puñetazo en la frente, me gusta. Lo mismo que yo haría con cualquier otaku que me encuentre en la calle. ¿Me encuentro un otaku en la calle? ¡Pum! Puñetazo en la frente, al suelo, y no te levantes. Ojalá poder hacer eso en la calle. Me digo las medidas de seguridad. ¡Pum! Puñetazo, y le paso el COVID. Me escupo primero en el puño, le pongo el COVID en el puño y ¡pum! en la frente. Y cuando caiga al suelo, le meto el puño en la boca. ¿Para qué? Para infectarle el COVID dentro y que se infecte 100%. Exacto. Esto es el gouge, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Esto es el embozo. Esto es la capa de las sombras. ¿Zap o blind? Puede ser Zap. Vale. Blind. Vale. Ah, por eso, porque tiene los ojos así de lado, ¿no? Vale. Ah, no, esto es la capa de las sombras. ¿Y esto qué es, entonces? Esto es capa de las sombras. Esto no sé qué es. Esto es el vanish. Esto es el amago. Esto es el subidón. Esto es la carga de hojas, ¿vale? Que en vez de llevar un palo, lleva la carga de hojas. ¿Ok? Se está haciendo una 23. No me jodas. No, está en una 0. Ah, mira, tiene puesta aquí buscando iconos para los buffos. ¿Para los dados también le vas a poner iconos? Madre mía, vaya rolero, tío. Vaya rolero. Ah, lo verde es el escudo de los necros, es verdad. Modelar carne. Modelar carne, cierto, cierto. Estolapoti, ¿no? Supongo. ¿Qué verdad? ¿Qué? Yo no entiendo cómo alguien puede jugar así, de verdad. Yo no entiendo cómo alguien puede jugar así. De verdad te lo digo. No entiendo.